Namasté, mi nombre es Krishna Priya y estoy muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo la bella ciencia del yoga. Hoy vamos a tener una práctica enfocada en nuestros brazos, fortalecerlos, flexibilizarlos. Muchas veces, sobre todo las mujeres, creemos que no tenemos fuerza en los brazos y pues los brazos son con los que nosotros interactuamos todo el tiempo con el entorno. Además que están conectados con nuestro corazón, nuestro chakra anahata, encargado de dar y recibir amor. Hoy vamos a fortalecer entonces nuestro cuerpo a través de los brazos y fortalecer nuestro corazón. Para comenzar nos vamos a sentar cómodamente con la espalda recta, relaja el rostro y cierra suavemente los ojos, experimentando tu presencia plena en ese instante. Reconoce tu cuerpo físico desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Conciencia de tu respiración por la nariz, al inhalar siente como se infla o se expande tu pecho y al exhalar se contrae sutil y suavemente. Establece un propósito para la práctica, algo que tú quieras mejorar, algo que quieras incorporar positivamente en tu vida. O yo sugiero que el enfoque de la práctica de hoy esté en fortalecernos físicamente brazos y fortalecer nuestro corazón. ubica palmas juntas en el centro del pecho y juntos cantamos Om Inhala. Descarga las manos y abre los ojos. Muy bien, apoya las manos en la colchoneta, dedos de las manos bien abiertos, lo primero a aprender es la ubicación correcta de las palmas. Los dedos índices están apuntando siempre hacia el frente de ahí parte y desde allí todos los dedos se abren como un abanico hacia los lados. Muñecas al ancho de los hombros y podemos mantener o rodillas al piso o si te da la capacidad extiende rodillas y nos apoyamos en los dedos de los pies. En tabla alta, tú eliges. En tabla alta tenemos ombligo hacia adentro, pelvis como si quisiera ir hacia ombligo y vamos a hacer círculos hacia tu lado derecho. Recuerda, si es muy fuerte para ti, rodillas al piso. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Te devuelves. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Inhala profundo, exhala. Aún si tienes rodillas al piso es válido y flexiona codos chaturanga. Apoya en peines. Inhala perro que mira arriba, rota hombros atrás abajo. Exhala perro que mira abajo. Alarga la columna. Inhala, exhala tabla alta. Exhala flexiona codos chaturanga. Inhala, apoya en peines perro que mira arriba. Exhala perro que mira abajo. Inhala profundo, exhala tabla alta. Inhala, exhala flexiona codos pegaditos al tronco chaturanga. Inhala perro que mira arriba. Exhala perro que mira abajo. Una vez más. Inhala, exhala tabla alta. Inhala flexiona codos pegados al tronco chaturanga. Inhala perro que mira arriba. Exhala perro que mira abajo. Y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Inhalando pierna derecha atrás arriba. Exhala, rodilla derecha a codo derecho. Hombros arriba de muñeca. Inhala de nuevo atrás arriba. Exhala, rodilla derecha a codo izquierdo. Inhala, pierna derecha atrás arriba. Exhala, rodilla a la frente. Inhala, atrás arriba. Exhala, planta al piso. Inhala, pie izquierdo atrás arriba. Exhala, rodilla a codo izquierdo. Inhala, atrás arriba. Exhala, rodilla a codo derecho. Inhala, atrás arriba. Exhala, rodilla a la frente. Inhala, atrás arriba. Exhala, al piso. Inhala, pierna derecha atrás arriba. Exhala, la dejas al aire. Te inclinas adelante. Flexiona codos chaturanga. Inhala, apoya en peines. Perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Inhalando, pierna izquierda atrás arriba. Inhala, exhala, tabla alta. Flexiona codos. Y perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Inhala profundo. Exhala, tabla alta. Y te quedas allí. Fuerza en el abdomen. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala, exhala, flexiona codos chaturanga. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Muy bien. Inhala profundo y exhala. Llevamos codos al piso. Uno, luego el otro. Si te da la capacidad, ambos al mismo tiempo. Inhala, extiende. Exhala, flexiona. Inhala, exhala. Exhala, flexiona. Inhala, extiende. Exhala, flexiona. Inhala, extiende. Exhala, flexiona. Y permanece con codos flexionados al ancho de hombros. Las manos se empujan hacia adelante. Y si te da la capacidad, camina hacia tus manos. Tanto como puedas, cola hacia arriba. Fuerza en hombros. Cinco. Respiración tranquila por la nariz. Cuatro. Si es muy fuerte para ti, te ayudas con rodillas al piso. Tres. Dos. Uno. Inhalando, pierna derecha atrás arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Inhala, exhala, regresa. Pierna, inhalando. Pierna izquierda atrás arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala, exhala, regresa. Apoya rodillas al piso. Merecido descanso. Glúteos a los salones. Brazos a los lados, frente en el suelo. Permite que los hombros colapsen tranquilamente en la colchoneta. Inhala, recargándote de vitalidad, de fuerza. Y exhala, liberando cansancio, estrés y ansiedad. De nuevo, extiende adelante brazos. Arriba tronco y vamos con basistasana o tabla lateral. Dejamos la mano derecha firme en el piso. Voy a dar varias opciones de acuerdo a tu nivel. Tres opciones. Opción una. Rodilla derecha al piso. El pie atrás. Y pierna izquierda extendida. Brazo izquierdo arriba. Siempre en línea, muñeca y hombro. Opción dos. Nivel medio. Entonces, dejamos pierna derecha extendida y planta izquierda adelante el piso. Brazo izquierdo arriba. Opción tres. Pie izquierdo encima del derecho. Tú eliges la opción. Alarga la columna y te queda cinco. Empiezo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala profundo. Exhala, apoya la mano izquierda. Ahora al otro lado. Recuerda, opción uno. Rodilla izquierda al piso. Planta derecha apoyada y arriba brazo derecho. Opción dos. Pierna izquierda extendida. Planta derecha adelante. Brazo derecho arriba. Opción tres. Pie derecho encima del izquierdo. Siempre muñeca y hombro en línea. Te queda cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala. Apoya la mano. Exhala. Flexiona codos chaturanga. Inhala perro que mira arriba. Exhala perro que mira abajo. Y te quedas aquí cinco. Las manos se empujan hacia adelante. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Inhala. Exhala. Rodillas al piso. Te sientas. Vamos a llevar pierna izquierda por debajo. Pierna derecha por encima. Si queda hasta aquí la pierna, ahí la dejas. O si te da la capacidad, rodilla derecha sobre la izquierda. Una rodilla justo arriba de la otra. Gluteos al piso. Gomu. Cazan a postura de cara de vaca. Brazos extendidos al frente. Brazo derecho rota internamente. Va hacia atrás y sube. Queriendo ir el dorso de la mano en medio de la columna. Ahí rota hombro derecho atrás abajo. Brazo izquierdo rota externamente. Va arriba y flexionas. Puede que las manos no se alcancen a unir. Hasta ahí está perfecto. Si te da la capacidad, une los deditos. Pecho amplio. Costillas adentro y te queda cinco. Dándole flexibilidad a tus hombros. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Perfecto. Inhala. Extiende. Exhala. Desciende las manos. Ahora, para ir al otro lado, puede ser con ayuda de las manos en el piso o sin ayuda. Manos al lado izquierdo. Te elevas. Los pies rotan en su mismo eje. Tu cuerpo rota del todo y flexionas. Pierna izquierda arriba de derecha. Glúteos al piso. brazos al frente, rota internamente el brazo izquierdo lo llevas atrás arriba en medio de la columna y rota hombro izquierdo atrás abajo mano derecha hacia arriba, inhala y exhala, flexiona se quieren unir atrás las manos tanto como puedas abre el corazón y costillas adentro 5 4 3 2 1 perfecto, inhala, extiende exhala, desciende brazos extiende las piernas, te acuestas boca arriba pies juntos, brazos a los lados de la cadera técnica de relajación instantánea cierra los ojos, mantén una linda sonrisa en tu rostro hasta que te indique lo contrario comienza tensionando los dedos de los pies continúa tensionando tobillos tensiona muslos, tensiona glúteos contrayendo, tensiona el abdomen llevándolo hacia adentro tensiona el pecho expandiendo tensiona las manos empuñando tensiona brazos, tensiona hombro cuello, cuello, rostro, tensiona todo tu cuello, tu cuerpo y tu rostro, tensiona, tensiona, tensiona y libera tu cuerpo de tensión en shavasana separando tus pies cómodamente, brazos a los lados con las palmas al cielo, rostro relajado y permite cerrar los ojos suavemente escucha tu propia respiración, inhalando, exhalando, sintiendo como se expande y se contrae tu pecho de nuevo reactiva tu cuerpo mueve los dedos, mueve las manos inhala, exhala, recoge las piernas te vas a un lado de tu cuerpo y te sientas en una postura cómoda meditativa alarga la columna palmas al centro del pecho y finalizamos con el mantra OM inhala OM OM Namaste Rade 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 Gracias por ver el video.